La ternura y la sensualidad juegan un papel importante en algunas estrellas a la hora de presentarse en las redes sociales. Y un ejemplo de ello se registró con un post del programa Venga la Alegría en Instagram. La temperatura se elevó en los ordenadores y dio paso a una posible pelea a dos de tres caídas, sin límite de tiempo entre las conductoras de Venga la Alegría, Vanessa Claudio y Crystal Silva. En primera instancia lo que se observó fue a Vanessa Claudio derrochando sensualidad con un escotado atuendo de cuero, con el que reafirmó la mirada en sus prominentes atributos y la belleza que la caracteriza. Mientras tanto, Crystal Silva lució más recatada con un vestido gris con cuello de tortuga que, a pesar de no enseñar de más frente a la cámara, derritió los corazones de sus fans con la hermosura como la de Honduras que se carga en la publicación del programa Venga la Alegría se mencionó que la sensualidad y la ternura se conjugaron en una sola fotografía, por lo que cada cibernauta brindó su impresión sobre la imagen. Primero se presentaron los fanáticos que fantasearon con los encantos y la belleza inigualable de Vanessa Claudio, declarando su amor abiertamente en Instagram, con lo que nadie contaba era que los haters aparecerían para criticar de lleno a Crystal Silva por múltiples situaciones, desde su labor en el programa Venga la Alegría hasta la belleza opacada. Por los atributos de Vanessa Claudio. En la publicación de Instagram se notó la preferencia por Vanessa Claudio, quien se llevó más halagos y piropos de los fans que Crystal Silva. ¿Qué conductora te parece más bella? Fotografía, Instagram, arroba Venga la alegría, arroba Cristal Silva barra baja, y arroba Vanessa Claudio, con información de Venga la alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.